Música Tenemos que hablar Y yo no tenemos nada que hablar En todo caso lo único que tengo que decirte es que los niños se van hoy mismo con mi casa Pero no te lo puedes hacer, no es esto Por eso te estoy pidiendo que me ayudes Lo único que sé es que si no pagas te van a meter preso ¿A dónde tú vas a ir, Becky? Si tú no conoces a nadie aquí, ¿cómo tú piensas regresar? Yo no voy a regresar, senén Dame Becky Suelta Son demasiados los silencios El dolor y la mentira se han apoderado De todo lo que fuimos